La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No tienen metas claras hacia dónde se están dirigiendo No tienen una motivación por lo cual se van a levantar otro día No hay algo que los motive en su corazón Vienen a los juntos y dicen Entonces hay uno que salga Se levantan en la mañana y dicen Pues otro día más Y no tienen nada ni una meta clara en su vida No hay ningún objetivo en su vida No hay algo que los motive Si tú tienes los ojos puestos en Jesús La Palabra de Dios te va a dar metas Te va a hacer retos Vas a empezar a experimentar cosas diferentes en tu vida Mientras tú tengas los ojos puestos en Jesús Pero la Iglesia de este tiempo está cumpliendo Con el desánimo de la Iglesia Con el desánimo de la Iglesia Y la pauta de metas claras en la vida de los congregantes Otra cosa que está distrayendo la Iglesia Que está robando, está metiendo la fuerza al desánimo Son las pasiones carnales El pecado está metido en la Iglesia Cuando tienes tiempo de empezar a poner los ojos en Jesús Y decir Señor, santifica mi vida, purifica mi vida Cuando yo lo quito, cuando yo empiezo a llorar Cuando yo empiezo a leer la Biblia Cuando yo empiezo a buscar el concepto de la Palabra Empiezo a guiarme con lo que dicen mis amistades Con lo que dicen mis familiares Y me empiecen a llevar a fallar la iglesia Me empiecen a llevar a hacer cosas que a Dios no le acaban Y cada día me gusta mirándome ante Dios Y cuando cuento de hoy Estoy bajado a una imagen en mi vida Algo de mi interna De que puede ser convicación a un bello Puede ser adversidad Puede ser chiste de mi vida Puede ser todo Alguna falta que a Dios no le agama Los deseos carnales están acabando con la Iglesia Están acabando con los ministerios La mayoría de cristianos viven una vida Vienen en la iglesia El domingo Ha dado un avión Le van con sus manos Pero cuando salen Vienen una vida Como si no hubiese estado en la Iglesia Como si no conocían a Dios Yo te invito a que siempre tengas puesto Los ojos en Jesús Nunca nos quiten Ni en la iglesia Ni en el trabajo Ni en la calle Donde quieras que andes Las cuatro horas En los ojos puestos Que en tu corazón Sea el primer lugar en tu vida Para que no me abran la puerta Algunas cosas Que puedan oprimirte Que puedan traer pecado Que puedan traer pecado Que puedan traer la maldición Que van traer a tu vida Que va a destruir tu vida Con tu familia Es tiempo de nosotros Volver a los tiempos De la palabra de mi Señor Solo tu eres mío Solo tu vida me pertenece Mi vida es tuña Dios Aquí está mi vida Que yo te lo entrego Toma mi vida Y enséñame a vivir Para ti Es algo Como tú tienes Los ojos puestos en Jesús Siempre le vas a decir Enséñame a vivir Para ti Enséñame a ganarte Enséñame a hacerte fiel Enséñame a vivir Tu palabra Enséñame a obedecer Tu palabra Pero cuando alguien No tiene puesto Los ojos en Jesús Lo que salga el día Para él es salir Yo te invito A que si tú tienes Problemas Desánimo Alguna circunstancia En tu vida Con los ojos en Jesús Busca el consejo De la palabra Y no apartes Tu vida De la palabra De Dios Guíate con lo que Dice la palabra De Dios Estamos muriendo Tiempos peligrosos Pero la palabra De Dios Tiene con Él Y Jesús Dice En el mundo De esas decisiones Pero confía en mí Yo te invito al mundo Y si en el mismo mundo Estás en mi vida Todo lo que yo enfrentaba Dios me va a ayudar a tu corazón Los hijos Los ojos De Jesús Que Dios te bendiga